Aprendieron que abren empresas para notificarlas de las verdes, que es de la nata, y un petalito. Fíjate, fíjate, fíjate Este dinero va a sumar por aquí Para los cangrejos Para los cangrejos, sí Ustedes se ven que va a estar otra mañana ¿Se van a tirar la piscina? ¿Se van a tirar la piscina o qué? ¿Cuándo? ¿Se van a tirar la piscina o qué? ¿Se van a tirar la piscina o se van a tirar la piscina? ¡Qué ordinarios! ¡Qué ordinarios! El agua la estamos como nueva A ver toda la piscina A la piscina Como Dios andó al mundo No te preocupes Te contaré Mañana Dice que Porque decían que se van a bañar Hay que llenar más la piscina Hasta que se va a reposar el agua Yo no quiero decir que hay que llenar más Que estamos chiquitos No, no hay que llenar el agua Ahí no te estás cuenta Pero que ocurre un día ordinario La sede de la tarde Es por el Nací Es por el Nací Es por el Nací Por el niño Dios Por eso mira Ahí tenemos el niño Que ya ahora Nací se lo va a prevenir ya mismo Ahí tenemos el niño Tau de Arte entrepreneurship Pero no es un niño Debo ver Está de placer E hum No es un niño ¡Baila! ¿Snap? No, estoy grabando. Es que me gusta que grabes. No sé por qué. Sí, tienes que grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡E Katy! ¡No, no! ¡No! ¡Qué botellas, especial! ¡Suscríbete al canal! ¡Jリárez! ¡Señor,자는, azaduja! ¡Schenza, compañero! ¡Ag兜! ¿Deg�رفé!! Una de las sonrisas que rasque cada noche y todos los días Solo están estos ojos en los que ahora te ves No puede ser, no soy yo, me duele tanto el corazón Por lo que el cielo, bajando el cielo, te pide paciencia Ni una sola palabra, dijeros mis miradas apasionadas Ni reto de los besos que antes mirabas hasta el amanecer Una de las sonrisas con las que cada noche y todos los días Solo están estos ojos en los que ahora te ves No puede ser, no soy yo, me duele tanto el corazón No puede ser, no soy yo, me duele tanto el corazón No puede ser, no soy yo, me duele tanto el corazón No puede ser, no soy yo, me duele tanto el corazón ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Bien! ¡Oye ahí! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy ahí! ¿Qué? ¡Qué roll! ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mejor que no! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡F Helen le of a visited! ¡Pensío! ¡Vámonos Chico! ¡Resisten a todo! ¡Qué empezó! ¡Con patitas, con patitas! ¡Con patitas! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ahhh! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Sí! 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 ¡Lábala, lábala! ¡No, eh! ¡Magnacilas a ver! ¡No se quiere que no se vaya a cantar, a bailar! ¡Qué horror! ¡No, no, no, no! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Ahí viene más! ¡No toques! ¡Viva! ¡Viva! ¡No toques! ¡Si eres mi! ¡Viva! ¡No, eh! ¡Oh, eh! ¡Mama, ma! ¡Oh, eh! ¡No, eh! ¡No te quedes un crimín! ¡No me fuiste! ¡Tú ni crezos por mi pobre corazón! ¡No me fuiste! en sus lindos ojos y negro hay un buen amor de otro amor es alguien que adoró la tierra en mí 3 2 que es un caja de la vida eres todo es un rayo feliz Amores mis amores a partir de lo que me hiciste Y me odio conformarte sin poder ser en su verdad Ya que para que me amanezca la vida no va a ser Y yo te gustaría que no te logre Escalentando su trabajo Escalentando su vida La catedral y familia Escalentando su vida Con la mollera toda la canticula Y aquí es la mujer que puede estar Con el aire la pira como puede la poner en tu lugar Y esa alegrita brinda que viste a esta cosa que está Aquí no hay de ver, puede haber un buen cuerpo ni para tu mar ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí se me puede ver! ¡La mollera toda la! ¡La cobre! ¡Mira que te hizo! ¡Mira que te hizo!